Por él no vamos a acabar la fiesta, nosotros continuamos hasta las últimas consecuencias ¡Vamos! ¡Suena y dice así! ¡Yo fui arriba! El sentido de mi soledad, el amante sin amor Vente que te quiero enseñar, la forma más contín, no se quiere olvidar Baila que rompa la banda, ron, 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 la banda Baila que rompa la banda, ron, ron, la banda Baila que rompa la banda, ron, 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 la banda Baila que rompa la banda, ron, ron, la banda ¡Vaya producciones! ¡Andonito Coronel! ¡Vaya producciones! Y este es otro tremendo bonito regalo para ti Con la revelación de la cumbia Y la voz de Jesús Malomino de Dante Chincho Hoy con AIA Producciones Para el Perú y el Mundo Soy el juego campín del tambor Soy la lucha sin amor Soy la gente que te quiero enseñar, la forma más contín, no se quiere olvidar Baila que rompa la banda, ron, 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 la banda Baila que rompa la banda, ron, 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 la banda Baila que rompa la banda, ron, 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 la banda Vamos Miquela, se nos va, se nos va, se nos va, rumbo a Estados Unidos, gracias por los politos Miquela, Silvana, muchísimas gracias. Báilame rumbo a las bases de balas, bailame rumbo a las bases de balas. Sigue, sigue Gozada mi gente en la familia Alpaca ¡Epa! ¡Uy! Báilame rumba, lavada Rum, rum, rum Lavada Báilame rumba, lavada Lavada Báilame rumba, lavada Rum, rum, rum Lavada Báilame rumba, lavada Lavada Venga Lavada Báilame rumba, lavada 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 Boailame rumba, lavada Lavada La páilame rumba, lavada Lavada Kangana Rona 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 Vice Mueve lo que mueve, mueve lo que mueve, mueve Mueve, mueve así, mueve así, muéve así, 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 así. Ey, 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 ey. Esa chica me miró, esa chica me miró enamorada, enamorada Esa chica me pasó, esa chica me pasó ilusionada, ilusionada Inamorada, ilusionada, enamorada, ilusionada Esa chica me miró, esa chica me miró enamorada, enamorada Esa chica me pasó, esa chica me pasó ilusionada, ilusionada No, 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 enamorada, ilusionada No, enamorada, ilusionada ¡Veránica feliz! ¡Cumpleaños! Hoy ya le parten la torta, hoy ya reparten esa torta Y le revientan las chicas Temprano ya le dieron ¡Allá! A ver tu comida entonces Por eso estoy inquieta ¡Allá producen armadito carnetel! Lo mejor es que Dios Armadito carnetel ¡Vamos Silvana, feliz cumpleaños! ¡Vamos Silvana, feliz cumpleaños! ¡Vamos Silvana, feliz cumpleaños! ¡Vamos Silvana, feliz cumpleaños! Y arriba, Chugar Y toda la gente, los once Oye, sobrita Raulito, Gare Mágico, producciones Y toda la gente de todos los barrios Me miró, esa chica que pasó, enamorada, enamorada Esa chica que pasó, esa chica que pasó, ilusionada, ilusionada No, 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 enamorada, ilusionada No, no, enamorada, ilusionada Robito Cablemágico, sobre el padrino de las estrellas, Robito Cablemágico Se va proclamando a Machado Mané Robito espectaculazo